Esta cooperativa tiene una distorsión histórica, el Carlos Pacense no la ve como una cooperativa, lo ve como un marco privado, más que cooperativista, porque se ha alejado mucho de los fines cooperativos en su idiosincrasia, en su vínculo con el vecino. Nosotros trabajamos y priorizamos lo institucional, pero bueno, lo que hace el agua puntualmente, estamos sufriendo en una cooperativa que está cobrando al vecino un cedulón ilegal, irregular, un cedulón que ha incorporado capitalizaciones sin autorización del Estado, que ha acumulado más de 42 millones de pesos en capitalización, que no se ven obras, que según ellos dicen fueron a sueldo, o sea, graves irregularidades de hacer obras sin autorización del Estado, después cobrando cifras que no tienen ningún tipo de situación comparativa. Nuestra gestión comunitaria tiene una legitimidad electoral, creo que única en la historia de la ciudad. El cooperativismo también tiene dirigentes elegidos. Por eso mismo, el cooperativismo con sus candidatos de intendente salieron los últimos en Carlos Paz, y menos del 5% de los votos. Yo para que vean ustedes los dirigentes de la cooperativa, que otra cosa es la institución cooperativa. Hay un problema con la dirigencia que no es la institución. Darle la concesión a una cooperativa es apuntar contra el cooperativismo, no contra los dirigentes. Tanto como es, hay legalidades en el que hacer público. Durante 5 años tratamos de que la institución, a través del marco legal, institucional y las leyes vigentes, se condiciona a una situación de trabajo conjunto, del espíritu de la ley. Bueno, pero hemos visto que ha profundizado un modelo irregular en no respetar el marco normativo. Es la única concesionaria en la provincia de Córdoba que rechazó una tarifa aprobada por el Consejo de Representantes, estoy hablando del año 2014. ¿Tienen concesión de agua potable, no? ¿La concesión existe? La concesión está precaria del gobierno anterior. Lo mismo el marco contractual que tenían anteriormente nunca fue respetado por las dos partes. O sea, yo siempre digo que no es únicamente la responsabilidad cooperativa, sino también un Estado que no supo controlar y que no reguló contratos que sean legitimados también por las necesidades de la gente. ¿Qué se ha hecho para controlarlo? Porque usted ya tiene su segunda gestión. Hemos controlado, primero, tratando de trabajar en conjunto, haciendo un plan director. El plan director, ese plan director, a los dos años de gestión, se quedaron con la plata de forma indebida, no aplicándolo a lo que habíamos consensuado para hacer obras de pública en Carlos Paz, lo cual terminó en una situación jurídica compleja para la institución. O sea, hay muchas cosas que a veces las cooperativas de acá, que son cooperativas arraigadas con la realidad, que respetan al vecino, que están bien consideradas en su hacer, no solamente cooperativas, sino también como prestadoras de servicios. Esto no pasa en la ciudad de Villa Carlos Paz. O sea, no es que uno quiere ir contra el espíritu cooperativo, la importancia de una cooperativa que tiene más de 53 años en la ciudad. Acá estamos hablando de una situación grave, compleja, que habla del no cumplimiento de la ley, de una idiosincrasia en no cumplimiento. No hay estamentos que se encargan de controlar también eso, está el INAE, hay determinadas instituciones, se han hecho las denuncias correspondientes. A ver, esto no es una diferencia, una defensa a los dirigentes, que de hecho no los conocemos, pero sí una defensa al cooperativismo. Y quitarle una concesión a una cooperativa... Es retomar el servicio del Estado porque no tienen contrato... Es quitarle, Avilés. No, legalmente no es quitarle. O sea, una cosa es quitar... No se le puede quitar algo que no tienen porque el contrato de concesión no está vigente. Lo importante es que ustedes le hagan nota a cualquiera de los 95.000 habitantes de la ciudad. Hemos hecho varias y ninguno se queja por el servicio. Creo que las encuestas y los relevamientos que hemos hecho en los últimos 15 años, hay una situación no solamente con el gobierno que yo encabezo, ha sido una situación problemática con los últimos 20 años que tiene con lo institucional. O sea, es una institución que ellos se basan, según ellos, en la legitimidad y no en el orden legal. O sea, yo no puedo basar una relación con una prestataria, más allá que sea cooperativa, un ente privado, o sea quien sea, que no se base en la legalidad de los actos. Pues yo respondo por los bienes y por los intereses económicos de los vecinos que pagan mensualmente un cedulón de agua que no es lo que deben pagar. Entonces, uno tiene una carga pública y una responsabilidad política que lo que último hubiera pensado, o querido, es rever esta relación con esta institución histórica y tan querida por la ciudad. ¡Gracias!